Bueno, pues aquí atrás, como podéis ver, acabamos de entrar en el nuevo campo de Karatepe. Es el campo que están construyendo las autoridades vegas después de la quema del campo de Moria y corremos el gran riesgo de que este campo se vuelva a convertir en un Moria. No que sea un espacio para tramitar rápidamente la recogida de refugios y recolocación en la Grecia Continental, sino que simplemente se vuelva a convertir en un campo de estadía larga donde se vuelvan a repetir el desastre que hemos conocido en Moria y que se vivió antes del incendio. Yo creo que ese es el momento de volver a insistir en que Europa no necesita más Morias. Este campo es un intento para ello y en ese sentido hay que emplazar a la Unión Europea, a la Comisión Europea, en ese sentido, para que establezca cuotas obligatorias de acogimiento de refugiados en todos los estados miembros y que, bueno, de una vez por todas se consiga llevar adelante, sacar adelante esta situación en torno a los refugiados porque no pueden seguir viviendo en las condiciones insalubres, de vulneración de derechos y, bueno, en definitiva, de vida extraordinariamente precaria que han conocido en Moria y que ahora en la entrada de este campo están volviendo a conocer.